Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y en el vídeo de hoy quiero hablaros de la papaya, una flota conocida por sus propiedades digestivas. Sin embargo vais a ver que la composición nutricional de la papaya es muy interesante y vamos a hablar de 9 posibles beneficios del consumo regular de la papaya. Así que empezamos. La papaya, cuyo nombre científico es Carica papaya, son árboles pequeños y de crecimiento rápido que pueden alcanzar alturas de 5 a 10 metros. Sus hojas son grandes y profundamente lobuladas con un aspecto similar a la de las hojas de la palma. Las flores son de color blanco o amarillo pálido y se agrupan en racimos en la parte superior de la planta. Sus frutos, las papayas, crecen en el extremo de largos tallos y pueden tener formas alargadas o redondeadas dependiendo de la variedad. Las plantas de papaya son generalmente dioicas, lo que significa que hay plantas masculinas y plantas femeninas. Las flores masculinas y femeninas se producen en diferentes plantas, pero ambas son necesarias para la polinización y la producción de frutas. La papaya prefiere climas cálidos y tropicales, se cultiva a partir de semillas y es conocida por su rápido crecimiento. Necesita eso sí un suelo bien drenado y tolera bien la sequía. Y aunque algunos tipos de papaya pueden ser polinizados por el viento, la mayoría de las variedades dependen de la polinización por insectos, especialmente las abejas. Además de tener una fruta comestible, varias partes de la planta de papaya, como las hojas y las semillas, han sido utilizadas en la medicina tradicional en algunas culturas para tratar problemas digestivos, inflamación y otros malestares. Hablemos a continuación de la composición nutricional de la papaya, que evidentemente puede variar ligeramente según la variedad y el grano de madurez. Aquí os doy aproximadamente los valores para 100 gramos de papaya fresca y madura. Como veis, pocas calorías, agua 88 gramos, es decir, un 88%, proteínas muy pocas, grasas muy pocas, hidratos de carbono aproximadamente 11 gramos, de los cuales azúcares son la mayoría y también tiene fibra. Pero sobre todo destacamos la cantidad de vitaminas y minerales. Vitamina A, vitamina C, E, K y luego un sinfín podríamos decir o una gran cantidad de vitaminas del grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. Además calcio, hierro, magnesio, fórforo, potasio, sodio y zinc. Pero es que la papaya, además de esta composición nutricional tan interesante, contiene varios compuestos bioactivos que contribuyen a sus propiedades beneficiosas para la salud. Algunos de estos son la papaina. Es una enzima proteolítica especialmente que se encuentra en mayor concentración en las hojas verdes y en la pulpa no madura. La papaina es conocida por su capacidad para descomponer proteínas, lo que la hace útil para la digestión. En segundo lugar tiene licopeno, que es un antioxidante que está presente en otras frutas y verduras de color rojo o rosa. El licopeno se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular y la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Y en tercer lugar tiene flavonoides y compuestos fenólicos que son compuestos antioxidantes y que además tienen propiedades antiinflamatorias y que pueden contribuir a la salud cardiovascular. Teniendo en cuenta por lo tanto la composición nutricional y los principios activos que hay en la papaya, hablemos ahora de los beneficios que puede aportarnos a la salud el consumo regular de papaya. Entre estos está facilitar la digestión. La papaina es una enzima presente que como hemos dicho puede ayudar en la digestión de las proteínas facilitando la descomposición y absorción de nutrientes. Y luego está la fibra dietética que está presente en la papaya. También contribuye a la salud digestiva ayudando en el movimiento intestinal y previniendo el estreñimiento. En segundo lugar el refuerzo al sistema inmunológico. La papaya recordad que es rica en vitamina C que es un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a protegernos contra las enfermedades. En tercer lugar su apoyo a la salud ocular. La vitamina A y el betacaroteno que están presentes en la papaya son esenciales para la salud de los ojos y pueden ayudar a prevenir problemas de visión relacionados con la edad. En cuarto lugar propiedades antiinflamatorias. Los compuestos fenólicos y los flavonoides de la papaya tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Quinto salud cardiovascular. El licopeno y otros antioxidantes que hay presentes en la papaya pueden contribuir a la salud cardiovascular ayudando a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Sexto regulación de la presión arterial. Como contiene potasio el potasio ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables. Séptimo salud de la piel. Como contiene vitamina C y otros antioxidantes puede ayudar a mantener la piel sana y prevenir el envejecimiento prematuro. En octavo lugar está la reducción del riesgo de cáncer. Hay estudios que sugieren que los antioxidantes en la papaya como el licopeno tienen propiedades anticancerígenas y que pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Y por último está la gestión del peso. La papaya es baja en calorías pero también es buena en fibra lo que la convierte en una opción saludable para quienes buscan gestionar su peso. Hablemos ahora ya por último de las precauciones que hay que tener en cuenta a la hora de consumir papaya. Normalmente la mayoría de las personas no tienen ningún problema a la hora de consumir esta fruta. Sin embargo hay que tener en cuenta como siempre el tema de las alergias. Hay personas que pueden ser alérgicas a la papaya. Si experimentas hinchazón, picazón, salpullido u otros signos típicos de las reacciones alérgicas es recomendable que la dejes de consumir y que consultes a un profesional de la salud. Hay que tener en cuenta también el consumo de la papaina en exceso. Recordad que la papaina es la enzima que está presente en la papaya. Esta puede causar irritación estomacal en algunas personas si se come en exceso. Eso puede ocurrir sobre todo si se consumen grandes cantidades de papaya verde o si se toman suplementos de papaina. En general es preferible consumir papaya madura y en cantidades moderadas. Tenéis que tener en cuenta también la interacción con los medicamentos. La papaina puede tener interacción ya que puede aumentar la absorción de algunos medicamentos como la barfarina que es un anticoagulante. Si estás tomando medicamentos especialmente anticoagulantes es recomendable consultar con tu médico antes de consumir grandes cantidades de papaya o suplementos de papaina. También ten en cuenta el tema de las semillas. Las semillas de papaya son comestibles pero algunas personas pueden encontrarlas amargas y desagradables. Además contienen pequeñas cantidades de cianuro aunque en niveles que generalmente no son dañinos para los humanos. Sin embargo es mejor no consumir grandes cantidades de semillas de papaya. Y por último está el tema de las embarazadas. Algunas fuentes sugieren que el consumo excesivo de papaya verde podría estar asociado con la contracción uterina en mujeres embarazadas ya que se ha utilizado tradicionalmente en algunas culturas como un agente para inducir el parto. Sin embargo la evidencia científica sobre este tema ahora mismo es limitada. Por lo tanto si estás embarazada es aconsejable consultar con tu médico antes de consumir papaya verde en grandes cantidades. Bueno seguro que muchos de vosotros la consumí regularmente. En el próximo vídeo quiero hablaros de una nueva planta medicinal la gobernadora o chaparral. Buena salud a todos.